Amor, 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 amor Entre paredes rojas me sienten tu corazón Entre paredes rojas que reflejan tu amor, amor, amor Quédate a mí alguien mejor, quédate a mí un timón Tú me acercas más al Señor, te siento conmigo, quiero estar contigo Quédate en mi corazón, amor, eres una plegaria viva, bajada del cielo Para llenarme de alegría yo a ti te quiero, yo a ti te quiero Quédate en mi corazón, tú eres mi chico, tú eres mi cariño Me gusta tu estilo, tú me amas mucho, mucho, tú me amas mucho, mucho Amor, amor, tú y yo, amor, amor, nosotros dos Tú me amas mucho, mucho, yo te amo mucho, mucho Mamá escogida para mí Amor Entre paredes rojas me sienten tu corazón Entre paredes rojas que reflejan tu amor, amor, amor Siente en mí alguien mejor, siente en mí un timón Tú me acercas más al Señor, te siento conmigo, quiero estar contigo Quédate en mi corazón, amor, eres una plegaria viva, bajada del cielo Para llenarme de alegría yo a ti te quiero, yo a ti te quiero Quédate en mi corazón, tú eres mi chico, tú eres mi cariño Me gusta tu estilo, tú me amas mucho, mucho, tú me amas mucho, mucho Amor, amor, tú y yo, amor, amor, nosotros dos Tú me amas mucho, 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 yo te amo mucho, mucho Tú me amas mucho, 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 yo te amo mucho, mucho Amor, amor, tú y yo, amor, amor, nosotros dos Tú me amas mucho, 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 yo te amo mucho, mucho Y me hizo para ti, amor, amor, nosotros dos Tú me amas mucho, mucho, yo te amo mucho, mucho Has cogido para mí, yo soy tu chica, yo soy un cariño Tú te quiero, tú eres mi cariño Tú me amas mucho, 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 tú me amas mucho, mucho Amor, amor, tú y yo, amor, amor, nosotros dos Tú me amas mucho, mucho, yo te amo mucho, mucho Y me hizo para ti